Bueno, vamos a conocer un poco sobre el tema de diseño gráfico y periodístico importante dentro de la materia de medios impresos que se dictan a carrera de comunicación social yo quisiera empezar realmente explicando este tema haciendo alusión a este gráfico que ustedes lo pueden ver en las diapositivas diseño implica una visión, tener una visión para darle estética y creatividad a un arte que puede ser un arte gráfico o puede ser también un diseño periodístico que en nuestro caso, en la materia de medios impresos hablamos mucho de diseño periodístico en periódicos, en revistas, ya sea para hacer un reportaje, una noticia, una crónica dependiendo de los diferentes géneros periodísticos y de acuerdo de lo que vamos a trabajar entonces de acuerdo a este pequeño gráfico, diseño es diseñar con sentido tener ideas con sentido, que den estilo, tener una visión, crear estética, creatividad y por supuesto comunicación, lograr una comunicación eficaz que es lo que se busca vamos a partir la explicación de este tema con dos conceptos claves primero el concepto que nos da a conocer la enciclopedia universal enciclopedia universal define al diseño como delinear, dibujar, trabajar, trazar un edificio o figurar es decir, la enciclopedia universal nos da un concepto universal, como su nombre lo dice un concepto que bien puede ser aplicado a las ciencias exactas como a las ciencias sociales nosotros en cuanto a diseño como tal, nos detenemos en la parte de trabajar, delinear tratamos de delinear un producto, un diseño, por ejemplo en el caso de una publicidad de Coca-Cola delineamos la idea y trabajamos en ese diseño el diccionario científico técnico dice que es el acto de concebir y planear la estructura y los valores paramétricos de un sistema, dispositivo, proceso o una obra de arte este diccionario se acerca un poco a la definición que nosotros proponemos que es el proceso, seguir un proceso para crear un arte como tal el diseño gráfico no es otra cosa que transformar la transformación de ideas y conceptos en un arte visual que visualmente se vea bien, que sea atractivo su objetivo básico es facilitar la comunicación igual el diseño periodístico busca facilitar esa comunicación que los diseños entiendan, que el producto que vamos a comunicar la gente lo entienda a primera vista Alan Swam nos dice que la finalidad del diseño gráfico es transmitir ideas, mensajes, afirmaciones visuales y en ocasiones estética pura ustedes recordarán, de acuerdo a lo que han leído en el libro, en el texto básico y en la guía que el diseño gráfico lo que busca es estética la parte física, que físicamente se vea bien que sea atractivo en cambio el diseño periodístico lo que busca es tiene que ser un diseño atractivo pero buscamos en el fondo comunicar que esa información que estamos dando a conocer la entienda a la gente el diseño periodístico su objetivo es mejorar la comunicación transmitir mensajes del modo más eficiente posible no eficaz, sino más bien eficiente que la gente lo entienda es el plan de acción que establecemos para facilitar que los mensajes alcancen a los receptores con la eficacia que se pretende es decir, si yo hoy voy a publicar una noticia sobre la ley de comunicación, que fue o no fue aprobada porque se suspendió la reunión entonces lo que quiero es más bien no que estéticamente, estéticamente tiene que verse bien el periódico tiene una maqueta que más adelante vamos a ver el tema tiene que estar bien definido pero lo que queremos en el diseño periodístico es informar, que la gente entienda por qué se suspendió la reunión por qué no se dio la reunión por qué definitivamente no se aprobó la ley por qué se van a analizar tema por tema entonces todas esas cosas nosotros necesitamos que la gente los lectores lo entiendan más que el aspecto físico que es lo que busca el diseño gráfico aquí tenemos dos cuadros que nos permiten ver claramente que el diseño periodístico lo trabajan netamente los periodistas caso que a veces en nuestro país no sucede porque no todos los que trabajan en un medio de comunicación o en periódicos, en revistas que son los medios impresos no lo hacen periodistas pero el trabajo periodístico, el diseño periodístico debe ser netamente de los periodistas y el diseño gráfico si lo trabajan los profesionales del diseño en general porque lo que se necesita es comunicarse por ejemplo Coca-Cola hace su publicidad y todo el mundo la entiende así la transmitamos en Ecuador o en cualquier otro país debe entenderla, debe tener conceptos universales la gente lo puede entender pero lo trabajan los diseñadores en general no es que lo trabaja un diseñador o un periodista pero en el diseño periodístico debe ser trabajado por un periodista porque lo que buscamos es que la gente entienda la información aquí unas breves definiciones de autores claves que ustedes pueden encontrar en la guía Ricard por ejemplo dice que el objetivo del diseño es que los objetos reencuentren armonía entre función y forma es decir, yo quiero que la gente entienda la información y también quiero que estéticamente se vea bien esa es la función y es la forma la función vendría a ser el contenido y la forma vendría a ser el aspecto físico cómo se presenta esa información tiene una fotografía, tiene un titular qué tamaño tiene el titular, cómo está la bajada qué tamaño tiene la bajada el cuerpo, dónde coloco la fotografía toda esa información, toda esa estructura es la forma el diseño incorpora así un valor añadido en la relación existente entre el hombre y las cosas que utiliza la clave es conjugar lo útil con lo bello es decir, la información que realmente sirve para que la gente se comunique que la gente entienda un tema y lo bello es la estructura que le vamos a dar para Martín Aguado el diseño periodístico de un diario en su concepción global es la ordenación y valoración de todo el material redaccional textos, ilustraciones y publicidad toda esta información es decir, cómo coloco el titular qué texto tengo, cuál es el contenido de ese texto las ilustraciones, puedo tener cuadros, pasteles por ejemplo si es una noticia económica y la publicidad que yo coloque como medio de comunicación todo ello es el diseño cómo yo lo voy a ordenar como periodista cuál es mi concepción cómo yo quiero que la noticia se vea quiero darle importancia al titular quiero darle más importancia a la fotografía porque a veces las fotografías demuestran los hechos más que las palabras que nosotros estamos diciendo entonces eso depende de la creatividad del periodista perdón Douglas Martín dice que es la suma total de las decisiones que hace en un producto resulte útil y atractivo es decir, todas esas decisiones que tomamos qué información vamos a poner cómo la vamos a colocar qué fotografía, qué gráficos todo ese conjunto hacen que la información sea útil y atractiva Rackson dice que es la capacidad humana él más bien deja la creatividad del periodista a él se refiere si el periodista es creativo y dice aquí voy a poner esta fotografía le voy a poner menos texto a la nota porque la fotografía me dice más por ejemplo en el caso de la televisión una entrevista bien puesta que me diga más de lo que yo voy a decir en a voz off preferible hacerlo así Kondi señala que el embellecimiento de las cosas es tan sólo uno de los objetivos del diseño no debe centrarse el diseño no debe centrarse en el embellecimiento de las cosas la creación no debe ser únicamente estética sino también funcional que sirva para que la gente pueda comunicarse para que la gente entienda, esté informada la composición otro de los temas importantes que los periodistas debemos conocer es la composición dentro de la materia de medios impresos la composición de partes y la composición del todo si ustedes se dan cuenta en la lámina tenemos marcas conocidas a nivel mundial cada una de esas marcas sola que sería la composición de las partes sola me dice algo, peyote me dice que son carros coca cola me dice que es una bebida conocida a nivel mundial cada una de esas marcas individualmente me comunica algo y la composición del todo es ya el gráfico que ustedes ven en la parte derecha donde hay un niño que tiene toda es una publicidad famosa donde hay un niño que está con todas las marcas en la composición total me dice que esas son las marcas más conocidas a nivel mundial y cada una tiene un significado entonces cada una es la composición de las partes y la composición del todo es toda la publicidad en sí que son las marcas más importantes los objetivos del diseño la función del diseño no es maquillar no queremos maquillar, vender información maquillada sino más bien información que realmente sea verídica ustedes saben que la comunicación de por si es persuasión queremos vender pero esa comunicación tiene que ser verídica la componente estética en un diseño se logra cuando se integran todas las formas y mecanismos que precisa la función en una forma global coherente es decir que todos los elementos tengan coherencia y que en su consecuencia todo este diseño sea bello el objetivo del diseño es que los objetos reencuentren la armonía entre función y forma que ya lo había explicado no solo nos vamos a alimentar a que me quede bonito a que el arte me quede bonito no, que el arte me quede bonito y que el arte comunique lo que realmente cual fue el objetivo principal que yo me planteen desde un inicio objetivos del diseño periodístico el primer objetivo es comunicar de forma clara y precisa lo que queremos es comunicar si queremos de forma clara tiene que ser un texto bien escrito bien redactado, preciso, no irnos por las ramas sino realmente a decir que es lo que esta pasando comunicar con sentido de proporción es decir no únicamente voy a valerme de lo que yo vi como periodista sino también utilizar fuentes, contrastar fuentes como mínimo se recomiendan tres fuentes de información comunicar con estilos reconocible y coherente todos los periodistas, todos los periodistas tenemos un estilo propio de comunicar las cosas pero ese estilo tiene que ser caracterizado por ser claro, por ser coherente por utilizar palabras que realmente todo el mundo entienda no quiero decir que ese lenguaje sea vulgar eso es otra cosa comunicar utilizando medios rápidos como la televisión, la radio, el periódico porque si no dejaría de ser comunicación y finalmente las funciones del diseñador como primer función tenemos que es ser un administrador de la información gráfica tiene que armonizar los elementos que van a componer el producto tiene que ver que la fotografía que estoy poniendo aquí no me choque con el texto que el texto que estoy diciendo verifique la fotografía o que la fotografía aclare lo que estoy diciendo en el texto que no debe contraponerse porque si no nos estamos metiendo en un gran problema tengo que decir las cosas tal y como son los periodistas somos testigos de esa realidad que esta pasando resolver problemas de comunicación estética claro si tengo una fotografía rectangular ver como la coloco si tengo una fotografía cuadrada o si la fotografía es muy pequeña tengo que solucionar todos esos problemas que se me presentan en el día a día y por supuesto es un creador de la cultura porque a través de la comunicación nosotros estamos educando a todo un pueblo una comunidad, una sociedad esto es todo esto es todo esto es todo esto es todo